Las últimas publicaciones del cantante mexicano confirman que al parecer está buscando colgarse de la fama de J Balvin y Belinda. Y no solo lo digo yo, sino sus acciones y las decenas de comentarios en redes sociales. Es que unas horas de que lanzara su tan esperada canción, que cabe señalar nos dejó en vela por tres días, a las finales terminó reutilizando parte de otra canción. Sí, un fragmento de la tiraera de Resident Evil Queen en el 2008. Según Nodal, esta es una canción para concientizar al mundo sobre el respeto. ¿El respeto? ¿Pero qué respeto? Pues de cada diez palabras, ocho son groserías. Alguien que le arroje un diccionario. ¿Creen que Kristen esté buscando su prematuro final? Pues son muchos los que opinan que no tiene razones suficientes para justificar esta tiraera, como la tuvo René en su momento. Muy aparte, expresó en su última presentación que estaba arrepentido de cómo sucedieron las cosas. Me arrepentí. Y me arrepiento. Ya no hay manera de pararla. Va a salir. Ah, juguetón no salió el Nodal. Estira la piedra y esconde la mano. Sumemos que también criticó al colombiano y hasta aseguró que Balvin era un artista que incitaba al bullying. Pero vaya buleada que le acaban de dar al medellinense. Hasta penita me dio. Contradictorio, ¿verdad? Vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores, subí una foto para que hagan burla de mí. De estos surgen las siguientes incógnitas. La forma en que expone a Belinda. Ahora esta tiraera. ¿O es una desleal y nada ética estrategia de marketing? No lo sé, señores. Decidan ustedes. Pero tal parece que este jovencito está impulsando su carrera de una manera un tanto desesperada. Y a todo esto, ¿quién será el manager? Ya siéntese, señora. Ya que no sale de una para meterse en otra. Pues hace unas horas arremetió en contra del conocido programa estadounidense, Despierta América. Y la publicación decía lo siguiente. Lo siento, Balvin. Todos somos seres humanos. Y tenemos nuestros cinco minutos de pendejada. A lo que corto ni perezoso respondió en su Instagram. ¿Cuál es su trabajo? Comunicar al público. No tomar siempre el lado morboso para vender. Tengan ética. Yo no fui doble moral. Hablamos 15 minutos antes de empezar el concierto. Y ya había salido el tema cuando terminé el show. Se llama Cosas de la Vida. El mensaje está claro. Y quien no quiera verlo es otra cosa. A ver. Yo escuché la canción y la verdad me trasladó cuando los microbuceros te llaman porque casi ya se acaban los asientos. Cero paz, cero respeto. ¿Y ustedes? ¿Ya la escucharon? Pero seguimos. No contento con eso, una vez más mencionó a la Belly y comparó su ruptura con la de Johnny Depp con Amber. ¿Qué? ¿Recuerdas el queso de Johnny Depp? Pues bueno, si la innombrable me arma un queso, eso verán de nuevo. Y quedé así. Porque no me cabe. Critica a Balvin por burlarse de su apariencia. Pero lanza una canción de cinco minutos donde lo único que hace es insultarlo. Mmm. ¿Y el arte para cuánto? Pura mamá para pegar una canción. Tienes un documental hablando de salud mental. P*** hipócrita de mierda. De eso no puedes hablar. Ay, no da el no da. A lo que se puede llegar por buscar ser escuchado en otros continentes. Y por más que le busco y le busco, no puedo encontrarle el punto neutral a esta situación. ¿Cuál es el sí? Ah, a mi padre, o sea, a los chismosos que están por aquí viendo si voy a responder algo. Ustedes, ¿qué opinan de toda esta polémica? ¿Creen que se pueda justificar la actitud de Cristian Nodal? Hey, comparte tu opinión en los comentarios y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video. Gracias por seguirnos. ¡Gracias! Gracias.